Hola, yo soy Dami pero pueden encontrarme en mis redes sociales como Kimita Antes de iniciar quería contarles que subo vídeos sobre cómo es estudiar periodismo y otras cositas relacionadas a la carrera y el entretenimiento Así que si te interesa el contenido te invito a suscribirte a mi canal Bueno, hoy les quiero dar algunos tips para cuando en la universidad tengan que dar su primer despacho en vivo Y además reaccionaré con ustedes a algunos de los despachos que hice yo antes de la pandemia de forma presencial y después de la pandemia de forma online Voy a separar mis tips en el habla y la presencia Ya que el proceso de dar un despacho es algo complicado y creo que así van a poder entender mucho mejor mis consejos Entonces empezamos por el habla Para hacer un despacho en vivo en la universidad suelen dar un tiempo de una semana a una semana y media o incluso menos dependiendo del profesor para poder prepararte Cada profesor es diferente y tendrá una diferente metodología Pero les voy a contar mi caso Cuando esto era de manera presencial se nos entregaban tres noticias actuales Y nosotros teníamos que encontrar la información para armar lo que diríamos en nuestro despacho Buscar datos, lugares, fechas, etc. Había que aprenderse esos tres temas porque luego en el momento sacábamos un papelito que nos diría cuál de esos tres temas nos tocó Así que había que manejar muy bien los tres porque no sabíamos cuál nos iba a tocar Era completamente al azar Bueno, comenzando, mi primer tip es Estructura lo que dirás Muchas personas suelen confiarse a la hora de dar su primer despacho en la universidad Y piensan que pueden improvisar en el momento sin equivocarse Sin embargo, a pesar de que sé que muchas personas pueden hacer eso Es mucho más recomendable organizar y estructurar lo que piensas decir en tu despacho Buscando toda la información necesaria y creando un párrafo con lo que planeas decir en tu despacho Tip número 2 Toma el tiempo Para dar estos despachos normalmente colocan un tiempo límite que suele ser de un minuto Así que mi consejo cuando ya tengas planeado todo lo que dirás Es que tomes el tiempo para saber cuánto dura lo que hablas E ir acoplándolo para no excederlo Tip número 3 No aprendas todo de memoria Estructurar lo que vas a decir es una cosa Pero aprenderte todo de memoria es otra muy distinta Te recomiendo tener algunas ideas claves al momento de hablar lo que dirás Por ejemplo, si el texto es 5 personas murieron en un accidente de tráfico en la calle Los Kilos en la Serena El vehículo afectado se estrelló contra un árbol porque el conductor venía en estado de ebriedad Las ambulancias llegaron al lugar junto con el equipo de carabineros Lo mejor en este caso es no aprenderse eso completamente literal y de memoria Sino que dividir estas ideas en tu mente como lo primero que decimos que es ¿Qué es lo que pasó? Después ¿Por qué pasó? Y finalmente ¿Quiénes llegaron a socorrer? Ya que si recuerdas todo de memoria Aparte de que puedes llegar a sonar como robot Pasará que si olvidas una palabra te vas a perder completamente En cambio, si tienes las ideas claras de lo que tú estás diciendo Y te pierdes en una palabra Podrás retomar el tema porque sabes de lo que estás hablando Tip número 4 Evita dar detalles demasiado específicos Esto es algo importante Dar detalles Es algo esencial Y quizá como les habrán enseñado o todavía si no ingresan a la universidad Responder a las 6 W es algo fundamental Pero muchas veces confundimos esto con contar una historia Por ejemplo, si lo que sucedió es Que hubo una fuga de gas en una casa Personas quedaron atrapadas inconscientes Y tuvieron que llamar a un cerrajero para poder abrir la puerta Para que finalmente pudieran rescatarlos Tenemos que evitar dar detalles de más Por ejemplo, una fuga de gas ocasionó que tres personas Al interior de la residencia de la villa Los Kilos La Serena Quedaran inconscientes Fue así que carabineros Hasta ahí vamos bien Pero después si decimos algo como Tuvo que llamar a un cerrajero Que pronto se dirigió a la residencia Y fue ahí que arregló la chapa de la puerta Con mucho esfuerzo Durante unos 15 minutos Para que el equipo de bomberos pudiera entregar el lugar Y rescatar a los heridos Todo ese relleno está de más En cambio, podemos decir una frase Que quiera decir lo mismo Pero más directo Una fuga de gas ocasionó que tres personas Al interior de la residencia de la villa Los Kilos La Serena Quedaran inconscientes Fue así que se llamó a un cerrajero Para que pudiera abrir paso a bomberos Quienes finalmente rescataron a los heridos Tip número 5 Evitar emociones y primera persona Algo igual importante para mencionar Es que en los despachos hay que evitar las emociones propias Por ejemplo, en vez de decir Nos dio mucha tristeza Enterarnos que hoy falleció el cantante Juanito Pérez Decir Hoy a las 15.30 horas Juanito Pérez, el reconocido cantante italiano Falleció por cáncer pulmonar Generando tristeza en sus fanáticos Quienes se expresan a través de redes sociales El primero te incluye en primera persona con el nos Cosa que hay que evitar para mantener la objetividad Recuerda que las emociones se pueden presentar Pero de forma objetiva y externa a ti Es por eso que la segunda frase que te mostré Dice que los fanáticos sienten tristeza Pero ojo, la gente igual se puede preguntar ¿Pero cómo sabes tú que las personas están sintiendo tristeza? Es por esto que se complementa con el resto Que dice que fue por las redes sociales Ahora en cuanto a la presencia Mi primer tip es Revisa tus gestos y miradas Muchas veces cuando estamos frente a una cámara Estamos nerviosos o ansiosos Y solemos hacer gestos que no estamos conscientes que hacemos E incluso solemos desviar la mirada Cosa que en mi caso descontaba muchísimos puntos Ya que al momento de empezar a hablar Había que tener la mirada fija a la cámara Así que para mejorar esto Puedes revisar tus gestos Ensayando el despacho frente al espejo Tip número 2 Evita tambalearte Tal como dije antes El nerviosismo genera en nosotros movimientos involuntarios Como lo es el tambaleo de un lado a otro Cuando veas tus gestos en el espejo Fíjate igual si tambaleas Y trata de corregir esto con tu postura Colocando los pies de una forma firme Tip número 3 Posiciona bien el micrófono Si te gusta cantar como a mí Quizá tengas este problema de forma involuntaria Cuando cantamos karaoke O simplemente cantamos con un cepillo O un control Solemos ocuparlo frente a nuestro rostro Sin embargo un periodista Al momento de hacer un despacho en vivo Tiene que ocupar el... Bueno el micrófono De esta manera Firme Delante del pecho Tip número 4 Evita mirar la agenda Muchos profesores permiten a sus alumnos De primer año utilizar agendas Para anotar datos importantes Fechas o cosas que podríamos olvidar Y muchas veces abusamos de esto Anotando más de la cuenta Así que mi consejo es Que si te dan esa posibilidad No abuses Escribe solo lo necesario Y las ideas principales Porque si te llegas a perder En lo que estás diciendo Lo primero que harás será Refugiarte en la agenda Y eso no ayudará A que tu despacho se vea limpio Bueno amigos Llegó el momento de reaccionar A mis despachos en vivo Este es mi primer despacho Lo hice en el año 2019 De manera presencial En mi primer año de universidad Vamos con un contacto en directo Con nuestra periodista Lamariz Que tiene una importante información Sobre el deporte Específicamente el deporte del balón En Chile por favor Lamariz adelante Muy buenas noches Así es La roja femenina Lamentablemente Empató contra Colombia Uno a uno Antes del viaje a Europa Recordemos Donde jugó el amistoso final previo A arribar a Francia Para disputar el mundial Con la igualdad El combinado Que dirige José Letelier Aumentó un opaco registro La selección nacional Alcanza nueve partidos Sin ganar Teniendo su último triunfo El 10 de noviembre del 2018 Ganando 3 a 2 Contra Australia Hasta ahora son 7 derrotas Y 2 empates Números a preocupar A lo menos a un seleccionado Que se prepara Para una cita mundialista El estratega Letelier Y la defensora Camila Saez Se mostraron tranquilos Al respecto Explicando que han tenido Enfrentamientos Con rivales de mayor nivel Y esto les ha permitido Conocer la realidad Además Saez sostuvo por su parte Que fue el adecuado Colombia Para tomar el pulso Camino al mundial De Francia Muy buenas noches Elías Ok ok Me da mucha risa Bueno Cosas a mencionar Creo que algo importante aquí Que de las cosas que dije Es que Miré mucho La libreta Me confié muchísimo En la libreta Y además de que Me había Había ensayado 3 temas diferentes Me salió El que menos dominaba Que era de fútbol La verdad No soy muy buena Con los deportes Se pueden dar cuenta De eso Algo así son Los despachos en vivo Suenan las micro La gente sigue pasando Por detrás Y uno tiene que estar fijamente Mirando a la cámara Para poder seguir con el despacho Y además En el final Digo algo así como Muy buenas Noches Esto me pasó Porque la noticia Que a mí me tocó Estaba ambientada En la noche Pero se me había olvidado Que estaba ambientada En la noche Porque las confundí Con las otras dos Que me había aprendido Entonces fue como Muy buenas Rayos Era noche Era día Noches Pero bueno Bueno chicos Ese fue mi primer despacho El que les quiero mostrar ahora Es más actual Pero quiero que lo vean Porque contiene preguntas Realizadas por la profesora Que uno en el momento Tenía que improvisar Y si te gustaría Que hiciera un video Explicando Cómo prepararte Para los despachos en vivo Con preguntas Que tendrás que improvisar Déjamelo saber Con tu like Aquí abajito Así que bueno Aquí va Y nos vamos con nuestra periodista Dama María Altamigano Que nos tiene Importante información Acerca de hallazgos Arqueológicos Una construcción En los hilos ¿Cómo estás Dama María? Buenas tardes Así es Consuelo Joel Avilés Leiva Profesor e historiador De la región de Coquimbo Respaldado por el consejo municipal Hizo una denuncia Contra la empresa Constructora Seguriequip Cuyo titular mandante Es la dirección De obras portuarias Por la omisión Del hallazgo Y manipulación En material arqueológico De carácter histórico En la construcción Del malecón En la avenida costanera Salvador Allende De los vilos Los restos arqueológicos Encontrados Corresponden A infraestructura portuaria Histórica Entre ellos Son restos de bodegajes Y líneas ferroviarias De los años 1850 A 1950 Es así Que se está a la espera De que la empresa Se pronuncie Frente a la intervención En este sitio Que es parte Del patrimonio industrial E histórico del balneario Y a su vez Que el consejo De monumentos nacionales Tome las medidas necesarias Para recordar Este sitio De valor patrimonial ¿Alguna pregunta Consuelo? ¿Existen Dámarias antecedentes Previos Con respecto A este tema De familias Que conocías Que podían existir Algunos vestigios Arqueológicos ahí? Bueno Consuelo Los vilos Se caracteriza Por tener Restos arqueológicos Sabemos El sector De Quereo Se han encontrado Restos De asentamientos humanos Caballos americanos Así que Si se han Tenido También Antecedentes Sobre esto De hecho Muchas empresas Tienden A darle Más importancia Al tema Indígena Y desvalorizar Un poco El tema Arqueológico Histórico Ya que se han Manipulado Y destruido Diferentes Piezas Como balas En restos En restos De espadas Latones Perdiéndose Información Material de Información Muy importante ¿Alguna otra Pregunta Consuelo? ¿Y qué Opina el Alcalde O las autoridades De la Sorte Con respecto A este Hallazgo? Bueno Consuelo Es el mismo Alcalde Manuel Marcarián Quien se comunica Con la Dirección De Obras Portuarias Ahí con Lilia Ireland Y es ella Quien termina Comunicándose Con el Consejo De Monumentos Nacionales Quien vendría A realizar Una visita Técnica Para darle Valor A este Hallazgo Histórico Bueno Damaris Muchas gracias Por tu Importante Información Bueno Ese fue el Segundo Despacho Que quería Mostrarles Este es Importante De ver Yo creo Para ustedes Porque Acá se puede Ver El nivel De improvisación Que hay que Tener Que no Es fácil Y estar Preparado Para Las diferentes Preguntas Que te pueden Hacer Como pueden Ver Mis respuestas Eran Totalmente Improvisadas Entonces Pasó Que al final Me confundí Y titubeé Un poco En lo que Estaba Queriendo Decir Quien vendría A realizar Una visita Técnica Para darle Valor A este Hallazgo Histórico Pero bueno Espero que les haya Servido Y ayudado Recuerden Suscribirse En el botoncito De aquí abajo Que me ayudaría Muchísimo Darle like Si les gustó Y seguirme En mis redes Sociales En Instagram Estoy como Kimita Un saludo gigante Para todos Los que están ahí Detrás de la pantallita Chau 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 Chau